Buenas noches con Jesús. 31 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por permitirme llegar al final de esta vida, donde me has dejado ver y sentir tu gran amor en tus manos. Tengo delante de ti el descanso y mi vida entera. Soy consciente de que a lo largo de esta vida he ofendido y por eso quiero reconocer mis pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor Jesús, te alabo porque has puesto en mi corazón alegría, y por eso nada temo. Ya no tengo dudas dentro de mí, porque sé que a tu lado todo lo puedo alcanzar para mi bien, porque tú ordenas todas las cosas para el bien de los que amas. Gracias por ser mi fuerza y mi escudo. No has permitido que nada ni nadie pueda dañarme, y por eso vengo a ti con un corazón agradecido. Te ofrezco mi vida para que actúes en ella con poder. Ya no quiero vivir angustiado por los problemas que se escapan a mis posibilidades, sino que quiero dejarlos en tus manos y vivir confiado, que la lucha la voy a dar en tu nombre. Eres mi defensor, sales como un guerrero a ayudarme a librar mis batallas en la estrechez. Tienes piedad de mí, escuchas mi oración cuando clamo a ti pidiendo bendición. Señor, en ti encuentro mi refugio, mi solidez, el piso que me sostiene y nunca me deja caer. En ti permanezco firme, y por eso tengo la plena confianza de que agarrado de tu mano jamás resbalaré. Sáname de la duda, de la desconfianza de no creer que pueda salir adelante, de pensar que mis problemas son más grandes que tu poder. Limpia mi interior de todo aquello que no me permita confiar en tu voluntad. Me siento muy conmovido al ver cuánto me cuidas y me amas, que a pesar de mi debilidad, tú me fortaleces a diario. Ven a mi vida, ven a mi ser, y hazme descansar en tu paz, Señor. Te alabo en este momento porque inclinas tu oído hacia mí y escuchas mis gritos de auxilio, escuchas mis súplicas y acoges mi oración. Te alabo porque te has convertido en un escudo en torno a mí. Otórgame la alegría, las ganas de vivir y de seguir adelante. Dame las fuerzas necesarias para levantarme y emprender de tu mano el camino de la salvación. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.